Hoy empezamos el programa en campos austriacos, el equipo de agro en acción ha sido invitado por Casi H para conocer un nuevo modelo de tractor. Este es el nuevo tractor de casa, el Bestrum CVX Drive, un tractor compacto, cómodo y con muy altas prestaciones y que situaríamos entre el Luxum y el Maxum y os contamos por qué. Os presentamos a Mijail Luca que es Comercial Trainer de Casi H para que nos cuente en primer lugar el por qué de lanzar al mercado un tractor así. Comercializamos este tractor en primer lugar porque hemos visto que nuestros clientes necesitan un tractor que sea al mismo tiempo muy compacto, de alta potencia, con un buen motor y un alto nivel de especificaciones. El Bestrum CVX sale al mercado disponible en cuatro modelos que van de los 110 a los 140 caballos de potencia máxima y se sitúa entre los modelos Luxum y los Maxum. Nuestros clientes quieren un tractor premium con caja de cambios continuo, sobre todo para esos trabajos en los que tienes que conducir tantas horas, pero no necesitas una potencia de más de 130 o 140 caballos. 140 caballos de potencia. Como os hemos indicado, su transmisión es la CVX y esto es muy importante porque es algo que le aporta mayor comodidad en conducción y mejor rendimiento. Este tractor es una versión más compacta del Maxum, disponible solo en cambio continuo. Es un tractor premium de pequeñas dimensiones, solo un poco mayor que el Luxum. El Luxum es de 8 toneladas máximo permitido y el Bestrum es de 8,8. Es un tractor que es muy parecido al Luxum desde el punto de vista del tamaño y del peso. Sin embargo, es mucho más poderoso y con la posibilidad de trabajar con navegación por satélite, haciendo las secuencias automáticas. Un tractor de altas especificaciones. Vamos a poner un ejemplo de lo que permite. Sobre todo en transporte o cuando trabajamos en plano inclinado, porque si hay que parar en planta, podemos poner el multicontroller a cero y el tractor se detiene sin usar el freno. Luego, cuando reanuda la marcha con el multicontroller, tenemos una progresión muy hermosa sin tener que cambiar las relaciones, ni la marcha, ni tampoco jugar con el embrague de aceleración. Algo muy sencillo. Incluso alguien que no ha conducido nunca un tractor podría reanudar la marcha en plano inclinado, incluso llevando un remolque lleno de cereal. Y dicho lo cual, queremos conocer más detalles y lo vamos a hacer con Julio Villegas. Es un tractor que se adapta muy bien a lo que tenemos actualmente en el mercado español, donde parece que en las grandes superficies se están cambiando las prácticas agrícolas hacia más cultivos leñosos y entonces este tipo de tractores es el que más se adapta en este momento. Echemos también un vistazo a sus dimensiones. La anchura de estos tractores es un poquito más de 2 metros, 2,20 metros. Luego también es un tractor que nos va a permitir trabajar en viñas, en zonas donde hace falta mucha maniobrabilidad. Como veis, es un tractor muy compacto con una batalla no excesivamente grande y nos va a permitir trabajar en este tipo de cultivo. Es un tractor con un motor de 4,5 litros, un motor NEF. Que para cumplir con las normas más recientes sobre emisiones de la fase 5, como veis al motor se le ha instalado en la parte superior un sistema de reducción catalítica selectiva exclusivo de KSH. Tiene un novedoso sistema de post tratamiento de gases super compacto que apenas se ve desde el exterior que va debajo del capó que se ha reducido al máximo el espacio físico de los catalizadores que nos va a permitir cumplir con esta normativa sin elementos adicionales y manteniendo el formato de tractor compacto. Apostamos por más catalizadores de oxidación catalítica. Nos alejamos de lo que viene siendo la recirculación de gases LGR y grandes filtros de partículas. Transmisión CVX, la mismísima que equipa el Maxu. Por lo tanto es una transmisión ya probada. La gran ventaja de esta transmisión es que nos va a permitir trabajar de 0 a 40 kilómetros por hora sin saltos, sin cambios de marcha. Tiene una tecnología de doble embrague que hace que estos saltos sean inapreciables por esta suavidad de cambio. Y luego, un gran interés que tienen estas transmisiones también es la parada activa que tienen en las laderas. Cuando estamos trabajando en ladera podemos poner el tractor a 0 kilómetros por hora y la máquina sigue con la transmisión engranada pero sin echar el freno de parking. ¿Esto qué significa? Que si estamos trabajando con un vibrador o con un aparato o un implemento para los árboles frutales en una cuesta, pues la transmisión siempre está engranada. No hace falta poner el parking, trabajar, volver a engranar la transmisión. Y luego también, lógicamente, la transmisión CVX es la ventaja del consumo. Es una transmisión que se autogestiona, siempre buscando el mínimo consumo a la velocidad que le requiere el maquinista. El Vestrum es un tractor muy versátil preparado para implementos tanto frontales como traseros. Una de las aplicaciones más usuales podría ser la pala, para cualquier explotación ganadera. Viene con reinstalación de pala y con una bomba de centro cerrado que va a dar el caudal suficiente para que no haya problema. En la parte trasera más de lo mismo, con una toma de fuerza de tres velocidades. La capacidad del elevador delantero es de 2.200 kilos y la del trasero de 5.600. Y equipa una bomba de centro cerrado de hasta 110 litros minuto. Y también por la posibilidad de montar hasta cuatro remotas y sumada a las dos frontales más a las ventrales, pues nos hace tener servicios suficientes para cualquier tipo de tarea. Un tractor muy cómodo de conducir por su transmisión, por la suspensión en el eje delantero y en cabina y por las comodidades que encontramos en el interior. Para ser un tractor de pequeñas dimensiones, tiene una cabina muy amplia. Esta es una cabina muy amplia que permite un espacio muy grande y muy poco ruido durante todo el trabajo. Y además hay otras características que hacen la vida mucho más fáciles. Como por ejemplo este sillón, que se puede cambiar la posición muy, muy fácilmente. Y con un movimiento, pues muy sencillo. Esto es un sillón muy confortable que absorbe hasta el 70% de las vibraciones que genera el vehículo. El multicontrol es una forma de conducción muy sencilla. Lo empujamos adelante y podemos llegar a los 43 kilómetros por hora. Lo echamos para atrás y podemos frenar con él sin necesidad de tocar el pedal. Veo que también tiene pantalla. La pantalla es opcional. Se puede tener este tractor de forma sencilla sin electrónica, sin distribuidores electrohidráulicos. Lo podemos tener solo con distribuidores mecánicos y con un joystick para tres distribuidores electrohidráulicos debajo de la cabina. Pues ya lo veis agroseguidores, una nueva generación de tractores está llegando a los campos españoles. En febrero fue galardonado como tractor del año en su categoría de tractores medios. Y en octubre, ahora en unas semanas, empiezan a llegar las primeras unidades a España. Ya hemos vendido algunas unidades y muy pronto lo tendremos en Castilla y León. Se están vendiendo mucho en temas de bodegas, pues para el tema del driving. Pestrum CVX de KSI-H. Un tractor muy compacto que sorprenderá.